Ya suman cinco días del bloqueo carretero sobre la vía federal 184 Muna Felipe Carrillo Puerto, a la altura del kilómetro 143. Los trabajadores reinstalados siguen firmes con la exigencia de pago de su laudo laboral por 48 millones de pesos y, a su vez, en espera de una respuesta de la primera autoridad luego de sostener un primer encuentro para hacer patente que gestionaría los recursos para entrar en una posible conciliación. Rayado el mediodía de este viernes, el bloqueo carretero no se había levantado, pese a que se había predispuesto un segundo encuentro para emitir propuestas que permitan una negociación que finalmente permita levantar el bloqueo que ya lleva 120 horas consecutivas. Pese a que se avecina el día de Nochebuena y hoy se cristaliza el último día de pago de la Guinaldo 2019, el sector empresarial sigue padeciendo de bajas ventas y previo al fin de semana, la situación no pinta resolverse a la brevedad posible, podría estar relativamente prolongada. El acceso de los vehículos pesados y compactos se desarrollan a cuenta gota. Cada determinado tiempo, los trabajadores reinstalados abren la vía y permiten el tránsito de un número específico de unidades. Las ambulancias transitan sin problema alguno y, cuando se trata de cuestiones médicas, también permiten el acceso. Hoy arranca el periodo vacacional decembrino. Muchas familias dispondrán su viaje a diferentes puntos de la península de Yucatán, pero será grande la sorpresa en caso de que no puedan transitar sobre el tramo carretero que comunica a los municipios del sur del estado de Quintana Roo. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.